¡Hola, hola! Este sábado a las 21 horas, como siempre, semanario. En esta oportunidad vamos a estar hablando con Mariano Bergero sobre política y también con el Negro Álvarez. Adelanto de la presentación de disco y también de lo que va a ser en Carlos Paz. Sábado, 21 horas, semanario.